Y se contuvo, y cómo. Recibía muchos golpes. Entonces, hoy Marcos Peña dispara para todos lados, pero a buen entendedor, pocas palabras. A ver, mirá. Golpe a golpe. Marcos Peña fue a la Cámara de Diputados para brindar un informe sobre la gestión de Cambiemos y mantuvo fuertes cruces con la bancada kirchnerista. Hay un nivel de pobreza en la Argentina aún inaceptable. Respecto a la cronificación de la pobreza, obviamente, como veo mucha inquietud en algunos diputados, podemos seguir preguntando y hablando todo lo que quieran. Ahora sí hay diálogo en la Argentina, diputados, no hay problema. Empezar a generar un sistema que toda obra pública nueva se empiece a pagar a partir de ahora en 60 días. No importa la empresa, no importa la obra, y sobre todo, no importa la provincia, para que la obra pública no sea más una herramienta de mínima de discrecionalidad política y de máxima de corrupción. Lo que estamos haciendo es muy similar probablemente a lo que hubiera hecho Daniel Scioli si ganaba la presidencia. Y lo dicen sus economistas, no lo digo yo. Lo dicen sus economistas. Bueno, si quieren les mando las copias. En especial a Mario Quintana, que está acá presente, que debe estar muy feliz, producto de las ganancias que ha obtenido a partir de todo el futuro. No tengo ninguna razón para suspender o cualquier otra medida a Quintana. Estamos de vuelta muy orgullosos que sea parte de nuestro gobierno. Y estamos muy orgullosos de haber fortalecido y abierto la oficina anticorrupción, virtualmente desmantelada, vacía. El grupo de la familia Macri quede a la luz en cuanto a la cantidad de sociedades. En el registro público de Panamá, con solo poner la palabra Macri, mire todas las sociedades que aparecen. Una de las preguntas que me encantaría hacer es pensar si cuando el Banco Nación, en la gestión anterior, abrió cuentas offshore, cuando el YPF abrió cuentas offshore, se consideraban guaridas fiscales para evadir impuestos, o eran una herramienta más del sistema económico que se usa habitualmente. Yo creo que cuando puedan responder a esa pregunta, respondo a las demás. El presidente no tiene empresas offshore, el presidente está muy tranquilo, que ha declarado todo su patrimonio. Entiendo, entiendo enormemente que debe ser muy duro para muchos de ustedes ver las imágenes de lo que está pasando con Lázaro Báez en este momento. Pero no somos todos iguales, no lo somos. Primero expliquen lo suyo y después, en todo caso, demanden con esa hipocresía que a veces hacen. Hubo un cambio en la Argentina y eso fue producto del hartazgo de los argentinos con la corrupción, con la hipocresía y con el cinismo. Nos presentaremos todos aquellos, siempre que se tenga que presentar en la oficina de anticorrupción, presentaremos el que haga falta en la justicia, sin apretar jueces, sin perseguir al que piensa distinto, sin perseguir periodistas. Quédense tranquilos, la Argentina cambió y cambió para bien. No vamos a hacer actos si tenemos que ir a la justicia. Vamos a contestar como siempre contestamos. Estaba caliente, ¿no? Me van a escuchar, dijo. Obviamente que estaba esperando este momento, explota Marcos Peña y le tira para todos lados. Entrega a juecesistas, al acto de Cristina, le tira también un palito a Carrió, habla de la herencia, habla del antes y después, del antes y el ahora. Y Marcos Peña pone en foco de dónde venimos y a dónde vamos y cómo se van a manejar ellos ante eventuales problemas que seguramente los van a tener, ¿no? Te bendigo, ¿cómo le va? Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Lo escucho. Bien, estuve. Asistí hoy al ministro. ¿Cómo se vivió este momento? No, a ver. Pasamos diciembre, enero, febrero, marzo, abril y seguimos con esto. Fuiste vos, fuiste vos, vos peor, vos me sacaste el triciclo, vos tenés el trompito. Es decir, y la verdad que lo que queríamos después, bueno, yo quiero que se desahoguen, que un día se junten, se termine de decir esto y empecemos a poner la agenda que teníamos que hablar de las economías regionales, que queríamos que... Lo despido. Lo despido. La ley que se habló, muy por encima, porque todavía no hay cifras, las cifras todavía el gobierno no se está recomponiendo. Entonces, de lo que yo, personalmente, que soy un obsesivo de la producción, soy un obsesivo de resolver, digo, me quedaba con gusto a que se estaban, bueno, desahóguense, digamos, de una vez por todas, pero van cinco meses y la agenda es todo el día esta. Yo creo que saber, un gobierno que tiene que dar esperanza de que esto que estamos viendo todos los días no va a existir más, que se apure rápido a aclarar esos temas para que la gente clausure. Es que va a tardar mucho, va a ser un momento, una gran transición. Yo creo que... O no, yo ni si. Yo coincido absolutamente, creo que esto que se llama la grieta, la polarización de la sociedad, es muy profunda y va a llevar mucho tiempo. Sin dudas que hay cambios objetivos desde lo institucional. Es cierto que hay conferencias de prensa, es cierto que ahora no hay persecución a jueces, es cierto que ahora se conceden algunos reportajes. No obstante, yo creo que tiene que haber explicaciones mejores. Yo creo, de lo que decía Marcos Peña concretamente, creo que hay más tolerancia a las críticas, como un título. Hay más tolerancia. Se la banca más el PRO con las críticas. Ahora, faltan algunas explicaciones. Yo no me quedo conforme con la no explicación que dio sobre Mario Quintana. Insisto, el vicejefe de gabinete fue una de las personas que decidió el precio de referencia para cancelar los contratos de dólar a futuro. Y fue la persona que había comprado un millón cuatrocientos ochenta mil dólares. Eso tiene que tener una explicación, por más que sean muy tolerantes a la crítica. Sí, diputada Martínez de Jujuy, sí, de la UCR. Sí, es. Buenas noches. Bueno, creo que hoy se notó más que nunca el cambio. Hubo un jefe de gabinete con toda la disposición y un frente para la victoria que sufre de amnesia, evidentemente. Los cuestionamientos que hoy planteó en la Cámara son de verdad inaceptables. Habló de la falta de datos. Parece que no se acuerdan lo que pasó con el INDEC. No se responsabilizan. Hablan de hechos de corrupción. Y se olvidan lo que pasó en Jujuy. Y no dan explicaciones todavía de las valijas con plata que vinieron aquí a Buenos Aires. Ahora nos cierra el círculo a nosotros. Y están en una actitud de verdadera agresión. La actitud que llevó, y hay que reconocer, es probable que haya habido en el inicio del gobierno de Cambiemos una situación de tímida comunicación. Porque no se dijo todo lo que hubiera que decir con respecto a temas que son centrales. Como por ejemplo la devolución del IVA. O las medidas con respecto al empleo joven. O no se habló de la universalización, de la asignación universal por hijo. Lo suficiente. Podría haberse hablado mucho más. Son medidas sociales que benefician. Hay un proceso que se viene. Todavía no está lo del IVA, ¿eh? Pero, digo, va a haber un proceso. Hablar si hablamos. No, solo que creo que estamos en una especie de transición. Lo que se viene va a ser bueno. Necesitamos un poquito de paciencia. Venimos de 12 años, de 12 años de situaciones difíciles. Aún en un periodo de crecimiento histórico no hubo desarrollo. Y eso es innegable. Es verdad. Sí, por favor, sí. ¿Se entiende? Sí. Yo quería decirte una... Pasó, tiene que ver con esto. Tiene que ver con que ninguna de las sectores es una carmelita descalza. Ni los que se fueron, ni estos que vinieron. El señor Amadeo, el diputado... No es que nos tiene que gobernar, porque si no, no estamos... Es el mensaje, me tiro... Sí, somos nosotros. El gobierno somos nosotros. Los procesos se van a dar. Tranquilo. Hay que organizarse, hay que presentar... Parece que... 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 Ya voy, ya voy. Desde que nací, que me están diciendo, hay que esperar. 200 años. Tenemos el país más maravilloso... Tenemos el país más maravilloso del mundo y desde que nacimos me están diciendo, hay que esperar, hay que esperar. Si pasa la vida, hagamos una patria hermosa, por lo menos para nuestros nietos. No, lo que pasa es que mencionaron Radio Nacional. Yo a mí no me gusta personalizar las cosas y esto que voy a revelar es la primera vez que lo hago. ¿Te echaron a vos? No, a mí me llamó el amigo, el Cholo Gómez Castañón. Quería que fuese columnista una vez por semana de su programa. Me dijo, te va a llamar la directora de la radio, que la conozco, fue alumna mía, te va a llamar para arreglarla. ¿Cuándo, cuándo eso? Esto habrá sido hace tres meses ya. Sí. Obviamente, ¿a vos te llamaron? Yo nunca trabajaría en algo que pertenece al Estado. No, está bien, está bien. Pero eso, pero el Cholo... En este momento de mi vida. Me llamó el Cholo. Igual, para, para, dejame que te aclaré esto. Sí. Es una cuestión personal mía. Está bien, está bien. Grandes profesionales lo hacen y está perfecto que se sientan los medios públicos, así debe ser, y alguien lo tiene que hacer. Claro. Sí, por favor. No, entonces, termino la historia que, obviamente, no me llamaron y yo conozco la regla de juego de esto, de las listas negras en su momento de dictadura y de las, de los gestos. La cuestión es, hasta el propio Hernán Lombardi, a quien conozco hace muchos años, me dijo, ¿crees que yo...? No, no, Hernán. Yo así, no, no, no. Él me llamó que sea todo transparente. ¿A dónde vamos con esto? Es lo que te quiero decir. Que nadie es carmelita de escala, querido. Pero, pero, pero... Algunos blanquean los sepulcros. ¿Hay lista negra? ¿Te pueden preguntar, Marci? ¿Usted está diciendo que eso fue...? ¿Usted tiene una constancia de que eso fue una lista negra o usted está suponiendo? Porque hay mucha gente... Usted no me escuchó bien, diputado, dije. Que en otras épocas era lista negra. Bueno, esto no es así ahora. Hoy son más sutiles. No, no, no. La cuestión es que... Bueno, pregúntele a Gómez Castañón si se sentó a tomar un café conmigo y me ofreció ser columnista o no. No, pero... Usted sabe la cantidad de cosas que pueden pasar en el medio. Pero no hay una... También no hay una posibilidad que no les guste para, digamos... Tampoco con que no te guste tu trabajo. No es una lista negra. No, pero entonces no te... No es persecución ideológica. Pero es que ya habíamos cerrado, era los días jueves al mediodía, iba a ser... Yo planteaba un tema a 20 minutos y se discutía otros 40. ¿Qué querés que te diga? O piensa alguien que estoy macaneando. Pueden ocurrir cuestiones de... Por favor. De todo. También hay cuestiones legales. Es verdad. Cuando una persona trabaja una cantidad de tiempo en un medio de comunicación tiene derechos legales. Yo no trabajaba. Tiene derechos legales sobre eso que este gobierno no ha respetado para nada y evidentemente hay listas de personas que no van a poder trabajar para el Estado o en el Estado por haber trabajado en Estados anteriores. Entonces, si querés mi caso, yo empecé a trabajar en los medios públicos con el gobierno de la Alianza, ni siquiera con el kirchnerismo y tampoco lo voy a personalizar. Ahora, vamos a hablar de la cuestión más. Ahora, como estás silenciado... Marcos Peña, Marcos Peña. Sí, por favor. No, que Marcos Peña dijo dos cosas que a mí me parece que hay que marcar. Una, él puso mucho énfasis en que el gobierno tiene la oficina anticorrupción. Yo ahí tengo la obligación de decir que mientras que la oficina anticorrupción esté en manos de Laura Alonso, que es una militante del propio espacio político que gobierna, no va a funcionar como debe funcionar la oficina anticorrupción. Así que si los casos de corrupción eventualmente, el gobierno actual, se van a tramitar en la oficina anticorrupción, estamos perdidos. Y respecto a la discusión de los hechos que marcaba Liliana Franco, que no se discuten a los periodistas y que ya los hechos son discutibles, a mí me gustaría decir que hay hechos incontrastables. El pacto con Irán se firmó, nadie puede decir que no, que lo inventé yo, ella, nadie. El pacto con Irán fue denunciado por Pepe Leashev, cuando todavía no se hablaba de eso. Y por esa razón lo echan de los medios. Exactamente. O sea que hay hechos que no se pueden discutir porque sucedieron, estaban ahí y puedo seguir con otros. Ahora, recién la diputada Martínez de Jujuy decía, bueno, por ahí fue un poco tibia la comunicación al principio. ¿Es una crítica, una culpa? Pero a mí me parece, digamos, que hay que generar cambio a partir de reconocer ciertos datos, a lo mejor es una apreciación personal. Pero creo que se pudo hablar mucho más de las acciones positivas en favor de los sectores más castigados, más vulnerables. ¿Cómo está su provincia, diputada? Mi provincia está en una situación muy compleja. 55.000 empleados privados solamente, 110.000 planes sociales, 85.000 empleados públicos. ¿Cuántos empleados públicos? 85.000 empleados públicos. Una provincia que tiene un tercio de la población con déficit habitacional, de 572.000 habitantes. Gente que, vos lo decías al principio del programa, arranca el frío. Hoy es una noche muy fría. Hay miles de familias que no tienen un techo digno. Porque hubo gente que con dineros del Estado se llenó los bolsillos. No nos cerraba el círculo. ¿Cómo puede pasar que un Estado Nacional le envíe tanta plata a una dirigente? ¿Cómo puede ocurrir sin ningún control que disponga con toda discrecionalidad? Ahora nos cierra todo. Con las palabras de la diputada Tupaquera, Mabel Balconte, nos queda claro. Ese dinero iba a Jujuy y volvía para aquí. Yo quiero explicaciones. Jujuy merece explicaciones. Yo quisiera tenerlo aquí, a Máximo Kirchner, para decirle el daño que nos hizo a la provincia. Necesitamos que nos devuelvan esos recursos. 2.300 viviendas que podrían cobijar a las familias de Jujuy y que no están construidas. Se hicieron 3.000 y pico de viviendas, era de un total. 1.200 millones de pesos en 11 años. Más del 50%, más de la mitad se lo llevaron. Sin dejar ninguna explicación. Por eso siento que es injusta la posición de los que hablan a 1.500 kilómetros sin conocer Jujuy de la situación que padecemos los jujeños. Esos 110.000 personas que reciben planes sociales, eran gran parte que tenían que reportar a Milagros Salas. Porque lo que tengo entendido es que Milagros Salas de alguna manera los distribuía. Así es. Eso explica por qué tiene tanto, tenía o tiene tanta... Bueno, estamos viendo fotos donde se ve un ejército de gente. Así es. Podía reunirlos en minutos porque había una gran solvencia económica. Movilizar desde cualquier lugar del país. Y esa imagen que se ve allí es una verdadera utilización. Si ha sido la prenda de vestir propia de nuestras comunidades originarias que nos enorgullecen. Ella no tiene nada que ver. Y fue a visitarlo así al Papa. Mentira sobre mentira. La gente no sabe. Yo quisiera relatarle en segundos una anécdota que pone en claro la manera de manejarse de Milagros Salas. Me contaba una autoridad de establecimientos educacionales de la Tupac Amaru. ¿Cómo procedía? En un momento había citado a una asamblea a los delegados. No fueron todos los que tenían que ir. Entonces se acercó a quienes estaban en la asamblea en la primera fila. Dice, ¿por qué ustedes hacen mal el trabajo? Y comenzó con la palma a golpearles la cara. Esta persona le dijo, ¿por qué me golpeás? Y rápidamente vino con todos los matones como solía hacer. Y esta persona retrocedió. Se fue a su casa y pensó que no quería volver nunca más. Y después lo miró a sus hijos y no tenía otra opción y volvió. Y la gente le dijo entonces, vos tenés que pensar que ahora ya recibiste tu bautismo, ahora ya podés estar tranquila. Y a la chica que tenía que llamar por teléfono, le dijo, anda, vos hiciste mal tu trabajo, anda y pegales. Y la chica se quedaba parada, estática, sin poder reaccionar. Y la chica entonces le dice, te voy a pegar a vos. Y vino y se abalanzó a ella, la golpeó. Y la chica atemorizada fue y golpeó a sus compañeros ante el grito de toda la asamblea. Hija de esto, hija de lo otro, anda y golpearlos. Ahora, en este momento es más sencillo ponerle voz a una crítica hacia Milagrosal, hacia Tupac. ¿Qué pasaba antes? Había mucho miedo, había un poder nacional que no sabíamos por qué cubría de esa manera. Cuando Milagrosala le manda a que le peguen a Gerardo Morales y a Leandro Despuy, que iban a hablar de control. ¿Qué hubo ayer acá? Sí, lo contó ayer. Sí, que lo vi. Y la presidenta la abrazó, la trajo aquí con ella. Entonces nosotros decíamos, ¿por qué hace esto? ¿Cómo puede proteger a una persona que acaba de realizar semejante acto? Y en Jujuy un temor increíble, un temor reverencial del propio gobernador de la provincia, que por comodidad o en fin, delegaba totalmente el poder. Hay un caso concreto, que es el de Ariel Velázquez, me parece que ejemplifica mucho lo que está diciendo ella, que es el disciplinamiento social a través de la chequera y a través de la violencia. Y la economía. Primero la violencia y después la plata. Ariel Velázquez era un militante radical, tanto en todas las fotos, con las pecheras rojas, con el logo de la UCR, y quería un plan fines en Alto Comedero para poder terminar la secundaria, para poder estudiar, para poder crecer, recibirse, hacer su vida. Era un militante radical, ¿a cambio de qué le daban el plan fines? Que se afilie al partido de Milagro Sala, al partido de la soberanía popular de Milagro Sala. Y bueno, terminó afiliado al partido de Milagro Sala. En plena campaña, cierro, en plena campaña, vuelve a hacer militancia por la UCR y aparece muerto. Es cuando pierde la vida. Entonces digo... Lo matan, ¿no? Sí, lo mataron, claro. Lo mataron. Quiero ser cuidadoso porque está la causa todavía. Lo brillan. Pero, no, no, lo mataron, no se sabe quién, por qué, pero digo, claramente por una cuestión política. Igual, obviamente, hay que ser más respetuoso. Claro. Recordamos todos ese caso. Está horrible. Yo también soy de la provincia y coincido con algo que dijiste. Usted también es de la provincia, Julia. Uno, cuando la vive, no te la pueden contar. Digamos, es muy complicado cuando vos te la cuentan desde acá. Así es. En Buenos Aires se vive un microclima. Y obviamente que todo pasa por acá y las grandes decisiones también se toman acá. Pero después, los que le ponen el cuerpo a la realidad son otros. Y hay que estar ahí. A ver, Julia, por favor. Sí, varias cosas. Primero, el tema del empleo público en las provincias periféricas como las nuestras es una realidad. Es una realidad. Hasta tanto no se modifiquen algunas estructuras de los estados y va a seguir siendo. Misiones también es una provincia que tiene mucho empleo público, docentes, policías, gente que trabaja en el estado. Eso, por un lado, un poco respondiendo a lo que decía la diputada. Ahora, el otro tema, yo he visto cosas en Jujuy, las voy a seguir manteniendo. Yo creo que lo que ha hecho la Tupaga Amaru y lo que han hecho algunas otras decisiones... ¿Usted las va a ver? Sí, claro. Sí, sí, apenas detuvieron a Milagro, las voy a ver. Y siempre dije lo mismo, y también acá y en cualquier otro lugar, que la justicia se iguala en todos lados. Y para todas las cosas, Milagro Sala, a ver, le van creando causas permanentemente para mantenerla detenida, pero no tiene proceso. Nosotros tenemos un montón de funcionarios del PRO que tienen proceso y que, sin embargo, pueden estar... ¿Usted cree que es una presa política, lo sigue manteniendo? Sin duda, lo voy a seguir manteniendo, lo mantuve y lo voy a seguir manteniendo. Me parece que la justicia tiene que ser igual para todo el mundo, porque si no, no podemos rasgarnos las vestiduras hablando de la justicia, de que nosotros los kirchneristas perseguimos jueces, etcétera, etcétera. Cuando tenemos una situación como esta, que se juzgue, que se le juzgue con la misma vara a todo el mundo. Y no se juzgue con la violencia, yo digo, es una cosa por la otra, porque es cierto que las casas están, es cierto que los natuatorios están, pero al costo de perder la libertad, mucha gente decía, me gusta, tengo esto, tengo una vivienda por primera vez, eso hay que reconocerlo. Milagro Sala, hizo muchísimas casas. Además, la versión de la diputada que declara la versión de la diputada que declara nosotros también tenemos otra versión. Bueno, son 15 voces contra... Dígala, dígala, por favor. La versión que nosotros tenemos contada además por abogados y por gente cercana a la que defiende la Milagro Sala es que tuvo un apriete muy fuerte del diputado, no, del abogado Puertas para que declare eso, para que declare en contra de esta causa, en contra de Milagro Sala, diciendo... Y para zafar de alguna manera. Vieron aparecer un bolso con dinero y bueno, todos los bolsos con dinero vinieron en olivos, ¿no? Esto es bastante disparatado también, me parece. Yo no defiendo absolutamente a ningún delincuente, quiero que vayan absolutamente toditos presos, pero pero bueno, seamos iguales cuando estamos hablando de la justicia. Sí, diputada. Esto es muy sencillo. Las casas que se construían eran incomodadas en incomodato. No le daban escritura, ¿verdad? No le daban escritura. Era decir, mientras vos hagas lo que yo te digo, ¿cuál es la casa? ¿Cuál es la dignidad? Si vos no venías a la movilización, si no venías a la manifestación... Los institutos de vivienda de la provincia te dan los títulos de las casas cuando los terminás de pagar. Los institutos de vivienda de todas las casas. No es así. Perdés la vivienda. Yo tengo una casa que era del Estado. Y aparte, en muchos casos, a la noche, en la madrugada, se sacó a familias que no compartían. Y esto lo saben todos los jujeños que es así y temían. Y no podían hacer modificaciones en sus casas. Si fueran a Jujuy, verían las casas, todas las casas de la Tupac tenían que tener sí o sí el símbolo en cada una. No podían sacárselo. Tenía que haber uniformidad. Yo creo que eso fue parte de un sistema perverso el tema de los planes, inclusive, para mantener la hegemonía. No hay otra explicación. Así la mantuvieron. ¿Por qué no tuvieron acceso a un empleo digno durante tantos años de crecimiento? Esa es la verdad. Vamos a ver un informe. Un minuto, un minuto. Aquí tenemos un informe. Comanda Raúl, buenas noches. Gracias por estar aquí. Ya estoy con usted. Vamos a ver un informe porque Milagro Sala aparte contestó a través de una carta que apela a la ironía, a plantear todo esto como si fuese una película. Está complicada. Gracias. Gracias.